Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor, por la alegría, de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz, el canto y por la distinción, de poderme elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso conocer, Señor tu amor, tu poder. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias por el viento, por la sombra del ciprés. Gracias porque mi talón de Aquiles, son las risas infantiles y la paz de la vejez. Por los niños, por los niños, por la paz de la vejez. Gracias Señor, otra vez. Gracias Señor, por todos mis hijos, gracias. Y especialmente por ese hijo que este año regresó contigo. Gracias. 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 Gracias.